Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de información oficial que nos otorga Phil Spencer sobre Xbox Series X, sobre el futuro de la consola que creo que os va a interesar muchísimo porque va a hablar, os voy a contar lo que ha dicho Phil Spencer sobre el crossplay en la Next Gen, además explica por qué Xbox Series X no tiene salida de audio óptica y nos da pues su justificación, además asegura que Xbox Series X se lanzará en 2020 aunque Halo Infinite se retrasara nos deja caer que podría pasar vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto, sobre todo muchísimas gracias de corazón por estar ahí dejar a tope vuestro like, vamos a alcanzar esos más de 200 likes que podemos hacerlo, somos muchos dejar vuestro like aquí abajo, ayuda un montón a valorar mi trabajo y para toda aquella gente que venga nueva, suscribiros al canal, darle a la campanita y estaréis notificados para todo lo que va a venir de la Next Gen de Xbox Series X, de Playstation 5 y todo el futuro si queréis ayudarme un poquito más, donde pone unirse, pues podéis uniros como miembros del canal y ayudarme a que pueda estar aquí las 24 horas del día, pues mes a mes y eso os agradece un montón nos ponemos en situación y atentos todos porque Phil Spencer asegura que seguirá luchando para que el crossplay sea la norma el máximo responsable de la sección de Xbox, Phil Spencer ha estado repasando algunos de los grandes temas de actualidad en las últimas horas como ya sabéis, si habéis visto los vídeos de ayer miradlos, si no los habéis visto, porque son realmente muy interesantes con muchísima información oficial de Xbox Series X tanto del precio, cuando se va a dar a conocer también sobre el juego Sky LeBond y el plan ganador que tiene Phil Spencer con Xbox en el futuro nos está dando mucha información sobre, sobre todo después de hablar sobre el precio sobre toda esta información que ahora hablaremos sobre la ausencia de la salida de audio óptica Spencer ha querido referirse a una de las cuestiones que más importan a día de hoy a los usuarios de la industria del videojuego el crossplay o el juego cruzado lo ha hecho en esa entrevista tan conocida en el portal IGN donde ha asegurado que queda mucho por hacer y dice así deberías poder jugar con las personas con las que quieres jugar y si podemos apoyar eso y podemos ser defensores de eso genial Tim Sweeney ha estado trabajando muy duro en esto creemos que el juego cruzado la progresión cruzada la compra cruzada son cosas que la gente debería poder esperar en este año con las monedas digitales y las economías que existen pero sí me siento muy bien porque ese universo cruzado está creciendo en popularidad y todavía no lo veo en todas las partes así que no se ha ganado la batalla todavía si el crossplay cada día cada día que pasa está más presente en los videojuegos es en gran medida gracias a la insistencia de Microsoft que ha logrado que incluso Sony se preste a ello en algunos títulos como el reciente Call of Duty y Modern Warfare donde los usuarios podemos jugar con usuarios de Play sin ningún tipo de problema el compromiso de los responsables de Xbox a este respecto es fácilmente comprobable la función Smart Delivery nos permitirá tener acceso a la versión mejorada de los juegos en Xbox Series X si los tenemos comprados para Xbox One sin gastar ni un solo céntimo más es la mejor prueba de ello Phil Spencer se sigue mostrando comprometido con el juego cruzado y es de esperar que en los próximos meses sigamos viendo avances en este campo y la verdad chapó mis dieces en ese aspecto increíble además Phil Spencer no se ha hablado de esto ha explicado por qué Xbox Series X no tiene salida de audio óptica y es que no la tiene Phil Spencer el jefe de Xbox ha vuelto a confirmar la ausencia de la salida óptica y además entró en detalles sobre por qué Microsoft decidió construir su consola de próxima generación sin ese puerto de audio óptico que tanta gente suele utilizar para barras de sonido home cinema y demás es una pérdida importante Phil Spencer tiene bastante experiencia en el desarrollo del software algo normal en su papel de liderazgo en Xbox por lo tanto esta es la información que nos ha proporcionado en referencia a la ausencia de la salida de audio óptica en Xbox Series X dice así el coste marginal de todo es importante si coges una parte de la consola que cuesta quizás uno o dos dólares y dices está bien ¿cómo de importante es esto dentro de la consola? eso cuesta algunos cientos de dólares es decir si se vendieran 100 millones de consolas el coste de meter ese puerto sería de 200 millones de dólares un alto precio para un puerto que no usan demasiadas personas francamente hay lugar mejor para gastar todo ese dinero al parecer la inclusión de dicho puerto habría supuesto un aumento considerable en los costes de producción de Xbox Series X pero tranquilos porque la ausencia de salida de audio óptica no es un inconveniente tan importante ya que Microsoft establecerá accesorios de audio gaming para que establezcan los puertos USB y HDMI los cuales ya están estandarizados a día de hoy dice más la decisión de eliminar el puerto de audio óptico no fue una sorpresa para los socios de audio de Xbox como Astro que fabrican auriculares de terceros para consolas de juegos y cuyo equipo de alta gama requiere el puerto sé que habrán habrá gente decepcionada y no es parte no esto esto no es la parte divertida del trabajo pero creo que tenemos un plan para el futuro mucho más interesante básicamente viene a decir que la gente que utilizaba los puertos de audio óptico que se tranquilicen que hay más opciones que les va a hacer muy felices esto quizás no contenta a toda la gente pero es la explicación oficial que ha dado Phil Spencer opinad vosotros en los comentarios os parece bien que hayan quitado el audio óptico de la consola opinad además se refirió a Xbox Series X que asegura al 100% se lanzará en 2020 aunque Halo Infinite se retrase y es que el retraso de un único juego no puede afectar al estreno de una nueva consola lo dice muy claro Phil Spencer quien apunta a que 343 industrias está haciendo un trabajo realmente top muy bueno Halo Infinite es de momento el único juego first party anunciado para lanzamiento de Xbox Series X el cual también llegará a One y a PC sin embargo en caso de que los desarrolladores de 343 industrias tuvieran problemas para tener el juego listo en el estreno de la consola a finales de 2020 la nueva Xbox no se retrasaría así lo confirma Phil Spencer y dice así creo que si todo estuviera ahí el software los servicios el hardware no quiero no creo que pudiera retrasarlo el lanzamiento de la consola por ningún juego concreto obviamente el título en el que piensas es Halo es emblemático y más en su lanzamiento el jefe de Xbox no dice en ningún momento que se espera un retraso de Halo Infinite ya que Bonnie jefa de 343 industrias y vicepresidenta corporativa de Xbox Game Studios y el equipo están haciendo un trabajo realmente muy bueno en Halo Infinite ahora mismo están aprendiendo a trabajar como el resto de nosotros estamos haciendo desde casa en referencia a que están creando el juego mediante teletrabajo por la pandemia del coronavirus creo que nos quedaremos con los ojos abiertos con los que están intentando hacer pero no creo que pudiéramos retrasar el lanzamiento de una plataforma por ningún juego concreto creo que tenemos que ser muy transparentes con la gente con donde en donde estamos y hacia donde avanzamos respecto a otros juegos de Xbox Game Studios que han sido retrasados recordad que el pasado 23 de marzo 343 industrias anunció que estaban trabajando desde casa cada equipo se está adaptando y procurando ser creativos para asegurarse de que puedan hacer lo mejor que puedan desde fuera del estudio están eliminando todos los obstáculos que hay en el camino pero deben tener en cuenta las limitaciones actuales recordad que otros equipos de Xbox Game Studios se han retrasado sus próximos videojuegos por ejemplo Mojang planeaba publicar Minecraft Dungeons en abril pero se va hasta el 26 de mayo In Exile lanzará Westland 3 el 28 de agosto en lugar del 19 de mayo como estaba planeado hasta esta misma semana y veremos si no hay otros retrasos o si estos mismos juegos no se terminan de retrasar sin duda alguna pues habrá que esperar habrá que ver cómo avanza toda esta pandemia cómo se va avanzando en nuestra sociedad todo esto porque sin duda alguna pues bueno son dificultades que se van encontrando en el camino ¿no? recordad que este mismo fin de semana podemos encontrar los Free Play Days tres juegos gratis que podemos jugar en Xbox One gracias a esta esta promoción de Elder Scrolls Online Tamrielum Limit WWE 2K20 y Monster Energy Supercross de Oficial Videogame 3 los podéis jugar y encontrar en la Store para jugar este fin de semana gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao suscribe motherfucker aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa